Ya estamos de nuevo con ustedes, recordamos el teléfono de directo 986-900-924, también el correo electrónico, código de cerca, arroba televigo.com, 986-229423, nuestro contestador automático y seguimos hablando también de actualidad porque para los amantes del deporte, que sepan que el próximo mes de marzo, es decir, en unos días, porque ya estamos acabando febrero, podrán disfrutar del World Paddle Tour en la ciudad otra vez, alcalde. Sí, señor, lo volvemos a traer para Vigo. El año pasado el World Paddle Tour, Paddle es un deporte de una gran afición en Vigo, lo siguen mucha gente, lo siguen, ¿sabes qué lo siguen mucho? Chicas de tu edad, chicas jóvenes, otras chicas y de media edad, pero gente joven, claro, de 50 años para abajo, que eso es ser muy joven, pues lo siguen mucho, hay una gran afición y la verdad es que el año pasado, pues sí, 50 años para abajo, es joven. No, me río porque me decía Nicolás que le diga alcalde que yo también, que voy a clases de Paddle, que juego. Tú, tú juegas, ah, claro, ya sé, ya sé. Me dijo, dígaselo. Ya sé que tú eres aficionada al Paddle, además me dice que juegas bien, ¿eh? Te hace lo que sepa. Dice que juegas bien. Y bueno, pues por eso digo, ¿no? Chicas jóvenes como vosotras, 30, 40, 50 años, lo practicáis mucho. Y es un deporte que las mujeres en Vigo, al menos en Vigo, practicáis mucho, hombres también. Y el año pasado que lo trajimos a Aricebi, tuvo mucho éxito, mucha atracción, a la gente le gustó, y lo volvemos a traer. Lo que pasa es que esta vez lo traemos a Traviesas. Ya no vamos allá lejos, ya nos lo quedamos aquí, lo vamos a hacer en la pista central de Traviesas, desde el 22 hasta el 29 de marzo. Por tanto, 22, 29 de marzo, van a participar más de 300 deportistas. En público calculamos que por allí pasarán unas 10.000 personas en presencia física. En seguidores a través de redes sociales o de retransmisiones en las teles, porque se retransmite. Calculamos que unas 600.000 personas, 624.000 es el cálculo que nos hace, pero déjame que diga 600.000. Y después, ¿qué hacemos? Bueno, pues nosotros aportamos, entre la Diputación y nosotros, aportamos 111.000 euros. La mitad la Diputación, la mitad el Ayuntamiento, lo traemos aquí. Y hay una cosa muy interesante, porque este año aportamos menos dinero ya que el año pasado. Significa que fue bien el espectáculo, que hubo gente, que por tanto ingresaron y que por tanto la ayuda que necesitan este año ya es menor. ¿A qué dedicamos la ayuda nosotros? Pues fundamentalmente a publicitarlo, a que todo el mundo sepa, en toda España, que el World Padel Tour viene a Vigo y por tanto es también bueno para Vigo porque hacemos publicidad. Y como la ciudad ahora está tan de moda y todo el mundo quiere saber de Vigo, pues ahora que sepan, en toda España y en Europa, que el World Padel Tour va a estar en Vigo desde el 22 hasta el 29 de marzo. Y yo a la ciudad se lo digo, porque sé que hay una gran afición y allí estaremos, veremos pádel, pasaremos bien y los que lo practicáis, yo practiqué tenis y después del tenis jugué pádel. Y claro, jugando tenis, jugar pádel enseguida te acostumbras, solo hay que entender que la pared juega también. Es lo más complicado. Hay que entender, pero enseguida lo atiendes porque por la simétrica del bote ya ves cómo te lo va a devolver. Hay que echar un partido, alcalde. Ay, no, me ganas que tú juegas bien, pero yo te echo un partido, vamos a echar un partido. Vamos de pareja. Venga, vamos, no que después, ¿contra quién? Dos peores, ¿eh? Dos que jueguen peor que tú y que yo para ganar. Vamos de pareja. Y no, es un deporte muy entretenido porque es un deporte físico pero de cabeza. El tenis hay que ser muy físico porque cuando te pegan un es más hay que ir a buscarlo 40 metros para atrás, es una broma, pero muy lejos. Aquí no, aquí te lo devuelve la pared. Entonces también la fuerza cuando tú das un mate hay que medirla. Es más la colocación que la fuerza que le metas. Y yo solo lo aprendí y entendí que es un deporte entretenidísimo. A mí me gustaba mucho. Después ya con la alcaldía ya tuve que dejar deportes y todo, ya no tengo tiempo para eso. Pero yo felicito y me agrada mucho que en vivo haya tanta afición y que vamos a presenciar tanto el Huelpa del Toro. Alcalde, enseguida vamos con la llamada que ya tenemos a Óscar al otro lado del teléfono. ¿Vas a Óscar primero? Sí, pues vamos con Óscar. Muy buenas noches, Óscar. Hola, buenas noches. Cuéntenos que ya le escucha al alcalde. Hola, buenas noches, Isabel. Buenas noches, Óscar. Mira, tenemos ahí un terrenillo en la parroquia de Marcosende y bueno, nos gustaría construir una vivienda en algún momento. Y estamos pendientes que no tiene frente a vial y está pendiente desde el año 2007 la actualización del patrimonio. Habla un poquito más alto. Sí, está pendiente de actualizar el inventario del patrimonio del Consejo de Vigo en el año 2007 y queríamos saber cuándo se iba a llevar a cabo esa actualización para ver si nos podían conceder la licencia para empezar a construir. Porque vuestra licencia depende de la actualización del patrimonio. Sí, porque actualmente el terreno no tiene frente a vial. Entonces, en esta actualización nos han dicho que se va a ampliar el camino, es el camino de los Castiñeiros, ahí en Marcosende. Sí, sí. Y entendemos que con eso nos podrán dar la licencia, pero sin eso no. Yo creo, Óscar, que es mejor... Tú lo hablaste con urbanismo para conocer a fondo la situación. Con urbanismo, no, hablé con patrimonio. Hablaste con patrimonio. Y me han dicho que sí, pero bueno, me han dicho eso... No, nosotros la actualización la vamos a hacer, porque la queremos hacer. Es cierto que la licitamos dos veces, una vez quedó vacante, la otra vez la empresa que ganó después acabó no haciéndolo y por tanto retirándose. Y estamos pendientes de hacer eso, ¿no? Pero no, yo decía porque supieras bien cuál es la situación del terreno tuyo. Pero bueno, ya veo que lo tienes, que estás enterado y que lo que se requiere por tanto es un acceso para que tú en tu parcela puedas tener la licencia de edificación. Entiendo que es eso, ¿no? Correcto, correcto. Claro, claro, intuía. Bueno, pues déjame que lo vea y yo casi si mandas una nota dando los datos, pues yo le digo urbanismo y a patrimonio que te contesten y te informen. Vale. Vale, de la situación. Mándamelo al correo, si entras en la página web, hay un correo de alcaldía que es abel.caballero.vigo.org. Se lo digo a todo el mundo, abel.caballero.vigo.org. Todo lo que entre ahí lo leo, todo. Da igual que entre en 10 como que entre en 1.000, yo todo lo que entre ahí lo leo. Entonces, si me lo envías, lo leo, se lo paso a patrimonio y se lo paso a urbanismo para que te conteste, para que envíen la contestación y es tu derecho de ciudadano ser informado, claro. Perfecto. Vale. Muchas gracias, Óscar. Gracias, buenas noches. Sí, claro, a veces hay una parcela que puede ser edificable, pero esa parcela tiene que tener un acceso. Yo no sé cómo está en el plan, supongo que está en estas condiciones cuando Óscar lo dice, porque es siempre muy arriesgado emitir una opinión sin saber de qué se está hablando. Pero entonces lo mejor es que envíen la información y que directamente, conociendo cuál es, pues bien patrimonio le diga de cómo haremos para actualizar ese camino, o bien urbanismo, pues informen a los ciudadanos. El alcalde, le iba a preguntar antes, le decía, que a punto de arrancar también las obras de los accesos de la estación de Urzaid. Otra más. Es que, fíjense, yo quiero insistir mucho en lo que está pasando en la ciudad, ¿no? Porque, fíjense, oye, aprobamos un proyecto de 16 millones de euros para el Celta, para el campo, para Baleidos, ¿verdad? Y ahora ya tenemos adjudicado, acordado, y vamos a iniciar de forma inmediata el túnel que conectará Lepanto con la autopista. Y, por tanto, vamos a liberar el paseo de Alfonso XIII, vamos a liberarlo de aquel molote, pero al tiempo también vamos a hacer la vieja plaza de la estación, aquella que había y por la que entrábamos, bueno, ustedes, la gente joven, no la recuerdan, ¿no? Pero allí había una plaza. Y esa plaza, que, por cierto, el edificio que acabamos de tirar para hacer el actual de la estación, lo inauguré yo. Yo reformé la vieja estación, siendo ministro, hice una, hicimos la plaza bonita, y ahora tenemos que volver a rehacer la plaza bonita y, además, vamos a poner la vieja fachada de la estación de los años 40, que es una fachada de piedra que está en Redondela, y efectivamente eso. Pero después también que la estación del AVE, que es un barco, la estación del AVE, es una obra de un arquitecto extraordinario, Tom Main, y es un barco atracado a Vía Norte. Y desde la parte de la ciudad se verá el casco, y desde la parte de Vía Norte se verá la cubierta del barco, que será una gran plaza en la que pasearemos. Y miren, no estoy hablando de futuro Sinedíe, antes de dos años eso está acabado, porque la obra va como una moto, la obra va como una moto. Bueno, pues eso tiene que ir acompañado de nuevos accesos para liberar el paseo de Alfonso XIII, para que las furgonetas no queden allí, porque en Vigo tenemos una trampa cazacoches, cazafurgonetas, que es aquello, te despistas un poco y dejas la furgoneta metida contra aquel bolote que es un resto de una forma de hacer urbanismo absolutamente detestable, detestable en aquello. Y efectivamente va. Y yo lo quiero decir para decirle también a la ciudad que toda esa gran obra, la estación entera, es de Vialia, gobierno de España, y es una concesión y la paga toda España. Pero de la plaza, de la estación, del túnel y de todo lo de Vigo, el 72% lo paga el gobierno de Pedro Sánchez también. Estoy contentísimo, contentísimo, porque nos está echando una mano extraordinaria el gobierno de Pedro Sánchez. Desde que cambió el gobierno, todo se acelera, todo va, y efectivamente, pues ya tenemos todo preparado y en el mes de marzo iniciamos la obra del túnel desde Lepanto hasta la autopista, que va a ser una zona nueva. Y mire, cuando usted entra de la autopista, en la entrada final a que va a Hernán Cortés, y allí a la izquierda, pues hay unas zonas de hierba, poco de centadas, todo eso va a quedar humanizado perfecto. Le llamamos los espacios intersticiales, que es el nombre más horrible. Pues se llama así. Pues todo eso lo vamos a humanizar. Esa parte de ahí concreta vale un millón de euros. La plaza de la estación vale millón y medio de euros. Una zona al lado de la nueva estación vale otro millón de euros. El 72% de todo lo paga el gobierno de Pedro Sánchez. Y yo se lo tengo que agrandizar. Se lo tengo que agrandizar. Y por cierto, nos van a dar, nos van a pasar al Consello el terreno que está delante de la parte de García Barbón, que va desde el nudo de Peral hasta Sanjurjo Badía, allá abajo, aquello que es marginalidad, nos lo van a dar y vamos a hacer campitos de fútbol. Esta ciudad ya no hay que la pare. Gabriel, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Muy buenas noches, señor Caray. Habla un poquito más alto. Primero, enhorabuena por todo lo que está haciendo por Vigo. Muchas gracias. Ya me preguntas. Yo he organizado un evento, es un campeonato de fitness a nivel España. ¿El campeonato de? De fitness. Fitness. Bien, sí. Aquí en Vigo, es un nivel de España. Sí. Y había presentado un solicitud a la concejalía desde el mes de noviembre del 2019 y nada, no hubo ninguna contestación. Me había presentado el proyecto y todo. Y el otro día fui a la secretaría y la contestación que me dieron fue que todavía, bueno, pues que no saben nada y que la única manera es que paga el auditorio. Yo quería que me generaran... Explícame dónde lo quieres hacer y cómo es. Explícame. Es un campeonato de fitness que es de nivel España, que vendrá, bueno, todo a nivel nacional. Y yo quería un espacio como el auditorio de... Tanto como la de el consejo de Vigo o la de la auditorio de los más de Vigo, un día. El hall del auditorio, ¿te refieres? Sí, exacto. No el auditorio cerrado donde está el escenario, no. Tú dices la entrada, el hall. Yo no, no, con el escenario. Con el escenario. Con el escenario, sí, exacto. Y presenté el proyecto, pero no ha habido ninguna contestación hasta entonces. Esta mañana incluso... Envíamelo mañana a mí. Sí. Envíamelo a... Te doy el correo electrónico. Sí. Abel.caballero. Abel.caballero. Arroba.vigo.org. Arroba.vigo.org. Org. Envíamelo mañana y te contesto. Vale. Porque yo no sé de esto, ¿eh? Y yo ayudo, estas cosas ayudamos en todas, ¿eh? Vale, señor. Es un gran deporte, me gusta mucho, hay mucha gente que lo practica. Y para esto sí, estamos siempre, proclives a ayudar, pero es la primera noticia que tengo. Y no sé yo si el concejal lo está siguiendo, pero envíamelo mañana y te contesto inmediatamente. ¿Cuándo lo querrías hacer? En principio me dijeron que lo quieran hacerlo en julio, en el reciclado que está cerrado, en el mes de septiembre. Vale, envíamelo mañana. ¿De acuerdo? Vale. Venga. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias. Bueno, y le quiero agradecer la enhorabuena y la felicitación que me daba. Bueno, nosotros, este tipo de actividades deportivas, de fitness, estos deportes a veces de alto standing y de... Yo los apoyo todos, porque creo que es una corriente cultural nueva que está en la sociedad. Todos queremos tener vida saludable, hacemos deporte, hacemos fitness y fomentar eso hoy me gusta. Y de hecho, pues muchas veces en muchos de estos gimnasios me invitan a ir por allí, yo voy, los saludo, estoy allí, los animo un poquito. Y si van a hacer algo de estas características, pues yo estaré encantado. Tiene que ser un proyecto serio, seguro que el proyecto que Gabriel tiene es serio, pero nosotros esto lo apoyamos todo. El otro día, esta cosa que hacemos con David, el fitness que hacemos en la playa... Bucal Reis. Exacto. Pues de lo que hicieron allí, hicieron una plantación, y yo fui con ellos a la plantación de los árboles. Hicieron una plantación en la zona que se había quemado, y yo cuando vi aquella exhibición, que siempre pasaron un ratito por allí, es de alta fortaleza física, ¿no? Y da gusto verlos. Después hay otros de estándar más normal, gente como tú, deportistas como tú, que hacéis fitness. Sí, sí, nosotros esto lo ayudamos porque queremos que Vigo se convierta en una ciudad en la que estas nuevas corrientes culturales de vida saludable y de deporte ocupen todo el espacio y seamos de eso una referencia en España. Vamos a escuchar alguno de los mensajes que han llegado, alcalde, al contestador automático. Sí, señor alcalde. Yo quería proponerle, o a ver, porque le pedí para el parque de la Caibóeo un foco de luz y usted lo puso. Ahora, también se pidió columpios y a ver si podía arreglar la zona de la arena, y eso, quería pedirle a ver si podía poner columpios y arreglar la zona de la arena, porque ese parque está fatal. Arreglo el parque del Alcampo, traviesas, todo eso, pero aquí el de la zona de la Caibóeo, nada, sigue igual. Muchas gracias, señor alcalde. Un abrazo. Bueno, un abrazo y muchas gracias por la llamada, ¿no? Se la agradezco mucho. Bueno, la Caibóeo, además, que una parte entera está humanizada y otra seguimos actuando, ya me llama la atención que tengamos el parque infantil en malas condiciones, porque, claro, hicimos lo caro y lo útil que es que los niños tengan un buen parque y que es muchísimo más barato, pues no lo hacemos. A veces, a este hombre le tengo que decir que a veces estas cosas pasan, ¿no? Y sí, sí, tomo nota, tomo nota ahí. A ver, nosotros tenemos un proyecto de parques en Vigo, de parques infantiles, ¿no? Nosotros vamos a seguir construyendo macroparques, que es esta nueva afición para que las Adrianas de Vigo, Adriana es la niña de Paula, para que las Adrianas y los Adrianes de Vigo, los niños y las niñas de Vigo, puedan hacer la ruta de los macroparques, pero además, cerca de sus casas, tengan un parque normal, no digo pequeño, claro, normal, en buenas condiciones. Eso significa que yo quiero seguir adecentando, reparando y reponiendo y haciendo que los parques infantiles, vamos a llamarle tradicionales, porque pequeños no son, que los parques infantiles tradicionales, pues tengan una buena situación, que estén bien, que estén cuidados, que estén adecentrados, y por eso a este hombre le digo que sí, que lo vamos a hacer. De hecho, yo quiero recordar, hablo un poquito de memoria, que estamos haciendo un pedido de juegos para poner en diferentes parques, porque bueno, algunos se van deteriorando, los años pasan, otros pues estaban dotados insuficientemente, pero claro, yo cuando llegué a esta ciudad, pues los parques infantiles, no había un solo macroparque infantil, los parques infantiles que habían estaban rotos o prácticamente no existían, y en este momento, entre unas cosas y otras, estamos por encima de 150. Seguramente somos la ciudad de España que tiene, en relación a la población, más macroparques y más parques infantiles. Yo además quiero que estén atendidos y cuidados, atendidos y cuidados. Incluso algunas cosas a veces te llaman la atención, porque allí al lado de la Cámara de Comercio hay unas casas que tienen un patio, aparentemente un patio interior. No, el patio no es interior, el patio es público, y el parque infantil que hay allí dentro es nuestro, es del ayuntamiento, no es de aquellas casas, que lo usarán y estarán muy bien, que es para todos y para todas, pero es para todo el mundo, pero como no se ve, entonces sabe, ya le dije el otro día al concejal, pon un cartel en la acera, para que los mamás y los papás sepan, está justito allí, muy cerquita de la Plaza de Portugal, los niños juegan en la Plaza de Portugal, que vamos a hacer una transformación extraordinaria de la Plaza de Portugal, pero también lo haremos en la calle Bueu y aquellas zonas, porque claro, yo agradezco mucho la información, a mí, créanme, que a mí la información me viene muy bien, porque claro, nosotros tenemos difícil conocer cómo están 150 parques infantiles, 50 instalaciones deportivas de hacer pachangas, de ver todas las zonas, de ver los espacios, son miles y miles de cosas que hay que ver, y no es posible que yo vea miles y miles, entonces yo agradezco mucho esta información, pues como la que recibimos hace un ratito de la calle, que teníamos que ir a ver allá arriba, y tener toda esta información para poder hacer las cosas. Después, yo también quiero ser realista, oiga, unas se podrán hacer y otras no, de forma inmediata, pero al final lo hacemos todo. Yo a veces pido tiempo, porque necesitamos tiempo, porque los recursos son los que son cada año, pero en Vigo ya no hay nada que se nos resista. Somos la ciudad con más progreso de España, con más progreso de España, en humanizaciones, en forma, en la forma de entender la ciudad, en la alegría de la ciudad, en la autoestima de la ciudad, y somos un modelo de ciudad en toda España. Y una parte muy importante que yo insisto, es este programa, porque este programa es una especie de altavoz que nos lleva amablemente a la casa de tanta gente, porque ahora nos pueden estar viendo, pues cerca de 100.000 personas, o a lo mejor 120.000 personas, o a lo mejor 150.000 personas, nos puede estar viendo medio Vigo en este momento. Y claro, yo quiero que sepan que yo agradezco mucho la información. Vanessa, muy buenas noches. Hola, Vanessa. Hola. ¿La escucha al alcalde? Hola, Vanessa. Buenas noches, al alcalde. ¿Qué tal andamos? ¿Me escucha bien? Maravillosamente. Además, tienes voz que se oye muy bien. Muchas gracias. Tienes voz radiofónica. Bueno, primero felicitarle. Felicitarle por todo lo que hace por Vigo. Esto es fenomenal. De verdad que sí. Muchas gracias. De verdad que sí. Bueno, lo que... ¿Cómo? Cuéntame. Muchas gracias y cuéntame. Dos cosas. Sí. Yo tengo un local de hostelería aquí en el Casco Viejo. Sí. Y lo que está haciendo usted por el Casco Viejo es fenomenal. Pero tenía que decirle una cosa. A ver. Que ahora sé que el Consejo ahora está con lo de la reconquista. Y claro, me gustaría decirle dos cosas. A ver, cuéntame, cuéntame. No me parece muy bien, pero bueno. Me parece bien seguro. Yo acepto todas las opiniones y todas las críticas. Adelante, cuéntame. Primera cosa es que nosotros luchamos para tener ganancias y todo lo que pasamos en la reconquista. Y nosotros buscamos comprar cosas que, claro, que nos salga más barato o que nos salga más en cuenta. Y resulta que este año, pues, nos están poniendo que tenemos que comprar los vasos con el logo de la reconquista. Claro, nosotros no tenemos el logo y somos obligados a comprar de la asociación. Pero tú tienes un local tuyo ahí. Sí. Un local estable. ¿Cómo, cómo? Quiere decir que es un local que está ahí todo el año. Sí, todo el año, pero yo voy a poner un puesto. Y además vas a poner un puesto. Vale. Es decir, vas a sacar un puesto fuera del local. Exactamente. Y fuera del local me obligan, claro, que estoy de acuerdo que sea vasos de cartón. Pero de aquí a ahí que tenga que poner el R de la reconquista con el logo. Y nosotros no tenemos el logo. Nadie tiene el logo. Solo los que... Entendido. Claro. Y claro, nos va a salir mucho más caro porque es mucho más caro de lo que estamos acostumbrados a comprar. El vaso con el logo es mucho más caro. Claro, sale mucho más caro. A nosotros nos sale mucho más caro. Vale. Te contesto primero esto y después me preguntas lo siguiente, Vanessa. Sí, claro, claro. A ver, esto no lo hace el ayuntamiento. Nosotros autorizamos a la asociación para que lo lleven ellos. Y son ellos los que obligan porque nosotros queremos que nos usen vasos de cristal. Por seguridad. Claro, fenomenal. Vasos de cartón, papel, vale. Correcto. Entonces, nosotros no obligamos a poner ninguna R ni nada. Nosotros lo que decimos es, oiga, por seguridad vamos a quitar vasos de cristal que evitaremos accidentes. Vamos a decirlo de esa forma. Vale, pero la normativa dice que sí, que tiene que tener, no solo vasos de cartón como el logo de la reconquista. La normativa, quien la establece, es la asociación de vecinos, no soy yo. Ah, pero este año dijeron que el consello que iba a llevar... No, a ver, quien dice que los vasos deben ser esos es quien organiza, a quien nosotros autorizamos para que organice, que es la asociación de vecinos. Yo voy a decirle al concejal que hable con ellos y ver esto, claro. Bueno, supongo que ellos lo que hacen es que a través de eso tienen un ingreso. Y con eso pagan también los grupos que actúan, porque nosotros pagamos una parte muy importante. Nosotros pagamos más de 100.000 euros, además de dejar todo el espacio. Es decir, el ayuntamiento pone dinero, para entendernos. Y quien organiza es la asociación. Pero bueno, me quedo con esto que me dices, dime lo siguiente. Y lo siguiente es que ayer pasaron por mi local diciendo que el consello ahora nos obligaba a hacer un seguro de responsabilidad civil. Pero todos los locales, todos los puestos que se van a montar, ya hicieron el pago hace un mes. Si yo, por ejemplo, digo que no, que no voy a hacer ese seguro, ¿cómo hago? No estoy dentro de... no puedo participar. Bueno, tengo que verlo, es que a lo mejor... hablo de memoria. Y eso me lo dejó bien claro que fue el consello que nos obligaría a eso. A lo mejor es que es obligatorio tener un seguro, claro. No lo sé, no lo sé. Por tanto, no te puedo contestar. Pero claro, a lo mejor es que es obligatorio. Nosotros no sabemos si ellos... Porque nosotros lo que le tenemos que decir es, tienen que tener un seguro, supongo. Pero yo voy a verlo porque yo no llevo directamente eso, ¿no? Lo lleva el concejal y muchas veces algunos escudan detrás del consello, obliga. No, nosotros no obligamos a poner en una red ningún vaso. Eso ya te lo digo, ninguna. Y segundo, nosotros queremos que sean vasos de papel. Y segundo, en seguro de responsabilidad civil no te puedo contestar. A lo mejor es obligatorio y hay que hacerlo, pero así de memoria no te puedo contestar. Yo lo voy a ver y me voy a asegurar de que todo esté... Yo creo que eso tengo que habernos dicho antes de entrar. Es que entramos, pagamos todos. Que había una fecha límite, yo creo que era el 2 de febrero o algo así. Y nos vienen a avisar ahora que todos ya pagaron. Son 100 euros por puesto. Te encarecen 100 euros con el seguro, claro. Claro, claro. Te lo tendrían que haber dicho en el momento que te hacen el contrato entero, claro. Claro, tendrían que habernos explicado eso antes. Parece razonable. Claro. Porque si tienen que hacer un seguro o no, es una cuestión que los organizadores tienen que saber ya antes. Pero bueno, yo lo voy a ver todo, Vanessa. Lo voy a ver con el concejal y le voy a decir al concejal que hable con la asociación y que la asociación, pues si me dejas usar tu nombre, lo aclare contigo y con todos, claro. Sí, 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 puede usar mi nombre, sin problema ninguno. Perfecto. Vanessa, gracias. Hacemos eso, Vanessa. Muchas gracias por la llamada. Muchas gracias. Y nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias, al alcalde, por todo. Muchas gracias. Sí, nos quedamos sin tiempo. Así que primero saludar a Cristina, que hoy no pudo venir y que siempre nos está viendo y me gusta mucho saludarla. Ya marcha para casa y ahora comentamos. Y ella me dice, ah, el programa pasó esto y tal. Y muchas gracias a todos por vernos. Buenas noches. Muchas gracias. Y a ustedes les esperamos el próximo jueves aquí en Vigo de Cerca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!